hola hola chicos chicas bienvenidos a una clase más de diseño vamos a hacer una pequeña pausa en cuestión de diseño y vamos a ver lo que son técnicas de ilustración bien esta técnica de ilustración es el cómo iluminar cómo pintar nuestras imágenes y tenemos diferencias técnicas y materiales entre los medios líquidos tenemos las tintas chinas las tintas de color las acuarelas etcétera dentro de los medios secos utilizamos materiales como el lápiz lápices de color el carbón el papel y todo tipo de texturas la técnica del lápiz vamos a investigar para qué sirven y de qué están compuestos los lápices los lápices comúnmente están compuestos de madera tienen grafito adentro el grafito es lo que pinta si es la parte oscura de lo que viene siendo nuestra nuestro lápiz está el grafito que tenía la punta la madera muchas veces tienen metal y borrador algunos no los tienen principalmente es madera y grafito los lápices hb son los normales los que comúnmente utilizamos cuando estamos trabajando en la escuela los h son duros esto quiere decir que el grafito es más duro suelta muy poco y se hace para trazos muy finos comúnmente se utiliza para el dibujo lineal la vez significa blandos quiere decir que el grafito es más blando y suelta más a la hora de pintar por lo tanto va a pintar más oscuro y entre más grande sea el número más oscuro va a pintar ok bien entre estos lápices que vamos a utilizar si aquí está por ejemplo él no me déjenme encontrarle el número el hb el h vamos a manejar un 3b y vamos a manejar un 5b para que cuando pintemos más se vea sí y esos son los tipos de lápiz que vamos a manejar se dan cuenta en esta parte nos dice los números bien bien la técnica de lo que viene siendo el degradado significa que con un solo lápiz o con una pintura de color podemos sacar varios tonos esto se va utilizando haciendo el repaso de una sola parte vamos a empezar de arriba hacia abajo y en las partes más oscuras vamos a remarcar más lo que viene siendo nuestro lápiz pasarlo más veces aquí no van a remarcar fuerte porque el papel se maltrata es pasarlo muchas veces y se va haciendo hasta hacer un contorno más claro es esa van tocando los diferentes tonos no se deben de ver tan brusco los cambios como en este ejemplo ahí están los ejemplos de los lápices como pintan si se dan cuenta la diferencia del hb al 2h este es muy clarito el 2b nos da más oscuro y el 5b todavía no oscurece más y esto nos sirve para cuando hacemos un plano de una sombra vamos a utilizar uno de los oscuros para poder poner dicha sombra con los colores con las plumas se puede hacer aquí nada más lo que pasa es que si va a ser más rayado pero igual podemos hacer un tipo degradado van a hacer como ejercicio una hoja completa con los cinco lápices ahí está si se dan cuenta el hb es más oscuro el h es más claro el 2b es más oscuro y el 5b es todavía más oscuro inclusive en algunos casos no se alcanza a notar por lo mismo que se va oscureciendo tanto pero aquí podemos ir sacando los diferentes tonos bien nosotros vamos a lo que viene siendo el diseño artístico no vamos a diseño técnico por lo tanto vamos a hacer algo llamado ejercicios a mano alzada esto nos va a servir para soltar un poco la mano y poder hacer trazos suaves aquí vamos a empezar poco a poco a dibujar no se desesperen sale y si no nos queda no importa cuente que después vamos a hacer un computador a mano solamente son nuestros bocetos aquí por ejemplo hicimos el ejemplo de una casa aparte de ser con el h y utilizamos las líneas para intentar guiarnos y quedar a derechita en el diseño que vamos a hacer nosotros que es más artístico es hacer los trazos más libres por lo tanto me van a entregar media hoja de cada uno de los siguientes ejercicios para poder ir aflojando la mano si se dieron cuenta a diferencia de los primeros se notaba que se hacía más rígido porque en los primeros ejercicios estábamos un poquito más presionados poco a poco fuimos soltando la mano y se nota ya en los últimos trazos ya no están tan marcados como los primeros inclusive y aquí en el penúltimo trabajo se notó que si ya está más flojo precisamente ya aflojamos un poquito más la mano ya fue más libre lo que viene siendo el trazo ya no hay tanta presión vale ok chicos con esto vamos a hacer nuestro primer dibujo lo vamos a ver en la siguiente clase nos vemos que tengan una excelente tarde